Mr. Beast llegaron a México. Miren, compramos una dotación completa de chocolates Mr. Beast, que son Festables. Festables, ¿cómo se llaman? Festables. ¿De quién son? De Mr. Beast. Vamos a probarlos, a ver qué tal. Tenemos aquí de invitada a Fatty Cat, mi hija. Nuevamente, invitada recurrente de mi canal de televisión. Y vamos a probarlos. ¿Con cuál quieres empezar? Con este. Este, vamos a empezar con el rosa. Chocolate original. Mr. Beast Bar, barras de chocolate. Vamos a abrirlas. A ver si son fáciles de abrir. Uy, son difíciles de abrir. Voy a tener que usar. Ah, no, los dientes no. Miren. Lo rompemos. Freddy. Michi, Michi, el más grande para ti. Vamos a ver. Yo, yo, yo. Es que lo metimos al refri. Un poquito amargo este. El original es un poquito amargo. Está rico. Sabe, le da un sabor a chocolate, abuelita. A ver, dame. De ese. Está muy poquito, Lula. Mmm. Amor. Se va a lear, sí, ¿verdad? Está muy bueno. A ver, ¿ahora cuál probamos? Este, naranja. Ah, chocolate con sal de mar. Vamos a ver qué tal sabe este. Con sal de mar. Voy a tratar de abrirlo. Algo que si no sabe, igual a lo otro. ¿Cuál te gusta? ¿Qué número le das? Este, pues, está amargo. A mí no me gusta tener amargo. Este, un ocho de diez. Un ocho de diez, ok. Yo le doy un siete de diez. No me gusta el chocolate amargo. No, tampoco, pero está bueno. Vamos a ver este, Mr. Beat. Chocolate sea salt. Festables. Una barra de chocolate. Vamos a ver. Solo cinco ingredientes. Están un poquito duros porque los metimos al refri porque nos gusta que estén en el refri. Mitad y mitad. Vamos a ver. Vamos a ver. Mmm. Me gustó más. Se sube como, tiene como, se siente como en la sal, pero no sabe a sal. No, no sabe a sal, ¿verdad? Pero se sienten las cositas. Ah, sí se sienten. Ay, ¿verdad? Se siente la salecita al final. Mmm. Esto es interesante. ¿Ya? Nunca lo había probado en un chocolate. O sea, te lo comes, Mr. Beat Bar, chocolate sea salt. Sea salt. Te lo comes y ya que lo masticaste y lo disolviste en tu boca, se siente la salecita. Mmm. Delicioso. ¿Tú cuándo le das? Yo a este le doy un nueve de diez. Por esa peculiaridad de la sal. Nueve de diez también. Nueve de diez. Ok, ahora cualquiera. Ahora me toca mi escoger. Ok. Vamos a ver. Este de chocolate. Este es milk chocolate. Chocolate con leche. Ah, sí se dice. Vamos a ver. Mil qué. Solo cinco ingredientes. Mr. Beast Bar. Mil qué es leche, ¿verdad? Mil qué es leche, sí. Qué bárbara. Tanto inglés y todavía no sabes cómo se dice leche. Es de luego morir. Vamos a ver. Ah, este se puede partir de aquí también. Vamos a ver. Vamos a ver. Mitad y mitad. Aquí dice chair. Miren. Una característica padre. Un detallito dice chair. Comparte. Vamos a compartir. ¿Tú quieres aquel? Yo esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Se siente bien en la panza, ¿eh? Está bueno. Como que en principio no saco la leche. Y después ya como al final ya te sabe como más a leche, ¿verdad? Sí. Me gustó. Me gustó. Vamos a volver. Este de este vamos a dobletear porque está muy bueno. El de leche con chocolate. Pruébelo. Pueden pedirlo. Nosotros los compramos en Mercado Libre, en el área de comida. Nos llegó bastante bien. Nos rotas. Diferentes paquetes. Nosotros compramos este de cinco chocolates. Está muy bueno. Mr. Beast Festivals ya en México. Ahora escoge otro. ¿Cuánto le damos? Ah, bueno. ¿Cuánto le damos? Yo un 10 de 10 porque me gustó mucho la leche. Yo le voy a dar un... Es bueno, pero no es para mí el mejor. Un 8 de 10 porque el de sal me gustó porque es algo raro que cuando lo comes después. En este, pues sí sientes la leche. Ya no me gustó mucho. Pero le voy a dar un 8 de 10. A mí me... Yo le puse 10 de 10 porque me gusta mucho la leche. Ok. ¿De estos cuáles escoges? Este. Ay, yo los compré. Ahora ella lo va a abrir. A mí me puedo ir. Yo lo voy a abrir, entonces. Dos horas después, llenos de hambre. Ah, Mr. Beast, Bar Crunch. Este tiene seis ingredientes. Vamos a ver qué tiene. Bar Crunch. Puedes escanear aquí en la liga de Facebook. Ah, voy a compartir este video en Facebook para que lo vean. Síguenos en YouTube. Sigue nuestro canal especial de comida, de comida. Siempre vamos a estar subiendo cosas especiales de comida. Miren. Ah, miren. Tiene cositas aquí. Es como, a ver, no sé qué es, pero... Es como algo, es como arroz finflado, yo creo. Sí, el arroz finflado. Finflado. Finflado, es diferente. Vale, sí. Es diferente el finflado. Lo voy a compartir donde dice... Micha y Micha, ¿cuál quieres? Ahí tengo, la tanda. Vamos a ver. Taclujiente. Taclujiente. Me gustó. Está bueno. Está bueno. Pero me gustaron más otros. ¿Cuánto le das? Límpiate ahí un pedazo de chocolate que traes. ¿Cuánto le das? Tú. Ah, yo primis. Yo a este le voy a dar un... Trae algo inflado ahí. Arroz inflado, según yo. ¿Puedo dar otra vez un ocho? Bueno, un ocho de diez. Yo está rico y a mí me gustan que está rugiante, entonces es un nueve de diez. Mr. Beast, diez nuts. Oh, crema de cacahuate y leche alimentada de pasto. O sea, nuestras vacas fueron alimentadas orgánicamente. Siete ingredientes. Diz nuts. A ver, no me... Festivals. Aquí dice, mira. Siete ingredientes. Festivals, diez nuts, milk chocolate with peanut butter. Y aquí tiene como las cosas que va a traer. Sí, miren, es diferente. Mr. Beast, vamos a ver qué tal Mr. Beast y sus gustos por los chocolates. Vamos a abrirlo. Como que este trae un rellenito. A ver, ¿en serio? Sí, vamos a partirlo. Se partió más. Sí tiene relleno. Toma. Vamos a ver. Me gustó haberlos metidos al refri. Sabe raro porque es crema de cacahuate, ¿sí? Sí. Nunca he probado esta combinación. La raro. Está bueno. A mí sí me gustó. A mí también. Es extraño. Mira la forma de chila. El chocolate sabe muy bueno. Y la crema de cacahuate tiene la consistencia adecuada. ¿Esto sí me gustó? También. Esta va... Sabe como raro porque... Nunca probado esta combinación. ¿Cuánto le das? Como... Un 9 de 10. Yo a este le voy a dar un 10 de 10. Este es mi favorito. El mío de... El mío de... El mío de leche con... El mío de chocolate con leche. Ajá. Con... ¿Con qué? No. Chocolate con leche. Ajá. Miren. Cinco barras Mr. Beast. Un carro de las por Mercado Libre. La otra vez la vimos en una tienda. Ya están en México. Sabor bueno. De mejor calidad. Disponibles ya a la venta. Los invitamos a que las compren, que las prueben. Sigue nuestro canal. Vamos a estar probando comida especial y estarla recomendando. Muchas gracias. Bye. Sigan a Faticat en su canal. Síganme a mí. Vida al cine y otras cosas. Gracias. Adiós. Bye. Ay, qué ganas. ¿Te gustaron los chocolates? Sí. ¿Sí te gustaron? Sí. ¿Hay que pedir más? Sí. ¿Sí? Ok. Bye, bye.